Música Centro Universitario de Aviación Centro Universitario de Aviación El lugar que elegís para ser un piloto profesional Informate en www.centrouniversitarioadeaviación.com.ar Música En San Cayetano, en provincia de Buenos Aires Se realizó un festival aéreo Allí hubieron muchísimos aviones Uno de ellos El avión Nantanov Música Música Estamos concurriendo al evento San Cayetano El Nantanov AN-2 Una nave de origen ruso Este modelo en especial es del año 1985 Transporta aproximadamente 12 personas Y un poco de equipaje Y bueno, nos trasladamos de la ciudad de Carlos Casares Hasta el evento Para participar, colaborar y que puedan ver la aeronave ¿Estás residiendo en Carlos Casares? No, no, yo estoy viviendo de Buenos Aires Carlos Casares es el propietario del avión El señor Alberto Pol Nosotros somos sus pilotos, por decirlo así Él es el comandante de la aeronave Y bueno, nada Venimos al evento a participar y a mostrar la aeronave ¿Cuánto hace que están trabajando con este avión? Digo, ¿dónde lo están llevando a distintos encuentros? Sí, los llevamos a diferentes eventos Desde hace aproximadamente 6, 7 años Bueno, concurren, son invitados todos los medios Por decirlo así, para el evento Acrobacia, el Antonov Otro tipo de show que hacen en las diferentes ciudades De toda la República Argentina ¿Partenés en una empresa de shows? No, no, no Específicamente no Son aeronaves particulares Que se desplazan en los diferentes shows Tienen sus características propias del avión Un avión de gran porte Liviano, por decirlo así Un monomotor Que transporta gran cantidad de personas Por decirlo así Por el tipo de aviación deportiva que hay Nada, es muy particular ¿Cómo se hicieron de este avión? Digo, ¿cómo lo encontraron? Bueno, yo hablo por el propietario Alberto Pol Es una persona muy especial Que tiene varios aviones de este tipo Tiene un reactor L-29 Un avión de entrenamiento De combate, de entrenamiento Este avión y otras aeronaves Porque obviamente tiene las posibilidades Le encanta, les fascina esta actividad Y todo este tipo de bichos raros Que no son muy comunes Al menos en nuestro suelo Ver un semejante porte Llama mucho la atención Sobre todo porque estos son aeroclubs pequeños Donde se está acostumbrado a ver otro tipo de aeronaves Claro, la mayoría son todas aeronaves pequeñas Deportivas livianas De dos, cuatro plazas como máximo Seis, inclusive, algunos tipos de aeronaves No más de eso Porque ya pasa ni en otro porte de aeronave Este avión, en cambio, sigue manteniéndose Como una aeronave monomotor terrestre En una categoría baja Al pesar menos de 5.700 kilos Pero tiene una gran potencia Un gran motor de mil caballos Y una gran posibilidad de carga Para llevar muchas personas y cargas Está diseñado para... En Rusia, obviamente Lo fabrica una... La licencia fue vendida a PZL de Polonia Es un avión muy versátil Para transportar carga En distancias cortas Preparado para el frío Seguramente, características especiales Tiene, obviamente, diseñado Para ese tipo de lugar Diseño rústico Muy noble Pero bueno ¿Y cómo es el vuelo? ¿Cómo, digo, comparado con otras aeronaves? ¿Cómo es volarlo? ¿Y cómo es ser pasajero, no? Porque no debe ser similar a ningún otro No, no, tiene sus características Es un avión que no se desplaza muy rápido Vuela aproximadamente unos 100 nudos Veníamos con un poco de viento de cola Pero aproximadamente cruzarían 80 nudos Serían unos 150 kilómetros por hora Lo único que tiene la característica La particularidad Que operan en pistas muy cortas No preparadas Tiene un tren muy robusto Muy alto Una gran potencia Para poder operar en ese sector O sea que es una aeronave Que es muy versátil Para este tipo de ventas La disfruta Quien sube Diferente a una aeronave pequeña Pero no es tampoco Un avión de gran porte Así que es un intermedio Es un intermedio Es una aeronave muy particular Diferente a todo lo que hay En la zona Obviamente lo disfruta El que vuela por primera vez El que le apasiona Este tipo de 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 Y charlar Y charlar un poco Tenemos que ir siempre Y charlar un poquito ¿Qué van a hacer en este caso En el encuentro? ¿Van a llevar A hacer vuelos, paseos? Posiblemente llegamos a hacer Algún paseo Y más que nada La exhibición Ponerlo en marcha Exhibición aérea Alguna pasada sobre pista Para que la gente pueda Pueda disfrutar Esta actividad Sumado con otros Con otras aeronaves Que vienen a participar Del show Pero bueno Básicamente es eso Los aviones monomotores Más exitosos del mundo Ahora en Argentina Cielo Sociedad Anónima Representante exclusivo De Cirrus Para Argentina Uruguay Paraguay Y Bolivia Cielo Aeropuerto de San Fernando Bien mis amigos Y llegamos al final De nuestro programa Gracias a Marcelo Pabioti De Cielo Por dejarnos presentar El programa Desde aquí Desde este Prestigioso Taller aeronáutico Y también La casa De los aviones Cirrus Señores gracias Y nos vemos En una semana Con más Volando por TV Chau Car con más